¡Eh! ¡Las encontramos! Voy a llevarnos desde la India para todos. Y ahora vamos a hacer nuestro típico video de un mini super. ¡Cóbrame! Va a hacer un video piratita. Adentro, adentro, adentro. Son dulces, chocolates. Está mucha gente. Vamos por acá. Está muy lleno, está muy chiquito. Vamos por acá porque aquí están... Váyanos contando. Hay quinoa. Hay... Salsas. Salsas. Esto es... Rico en Omega 3. Hueces. 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 Hueces de la India. Hueces de la India. Hueces de la India. No, no son de la India. Son pecados. Hueces del pecado. Aquí está todo lo que conocemos. Todo lo que conocemos. El tang. He instalado café. Café, 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 no es café. Nutella. Hay vigilantes en tres, me ven feo. Carbanzos. Frijoles. Ah, estas cajitas son para el Happy Diwali. Por el Happy Diwali hacen esas cajitas. Y los puedes regalar. Ah, están bien padre las coquitas, ven, mira. Mira. A ver si vamos en el aeropuerto. Estas son de... A ver si no se pueden pasar en el avión. A ver si adentro hay en el aeropuerto. Si no, pues ya. Ni modo. ¿Qué más hay aquí? Milo. Tenemos aquí. Renifluat. De Durazno. Una bebida de Durazno. Tenemos aquí. Bebidas del Monte de Manzana. Esto. Bebida de Manzana. No voy a dar vuelo porque nadie me está grabando. Lipton. Está por 95 rupias. ¿Cómo? Voy. Espérame, espérame. Mira el culé ahí. Ahí está muy en reverso. Ahí están las tortillas. Ah, sí. Mira. Órale. Es del Paso. El Paso, Texas. Será porque... Esto viene de UK. ¿Qué dice UK? Nos acaban de mandar remarcación personal. Creo que vamos a tener que dejar de grabar. O terminar este video. Ah, sí. ¿Qué me estaban siguiendo? Que había qué? Ah, sí. Ah, sí. Dale para acá. ¿Para acá? ¿Para acá? A ver que van a dar las pruebas. Las pruebas. ¿Nueces de la India? Eh, las encontramos. Adiós. Voy a llevar nueces de la India para todos. Eh, sí hay. Sí hay nueces de la India. Sí existen. Sí es verdad. Ah, ok. Otros, mira. Una chiquita. Ok. Sí, ahí está. Ahorita las compramos. Aceite de olivo. Unos. Y este lado son quesos. Tofu. Unos. 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 Híjole. Mucha marcación personal. A ver. Salsitas. Miren. Unas salsas de aquí. Sweet chili sauce. Leche de coco. No, ¿cómo están las bebidas de leche de mango tan deliciosas y de kiwi? No sé, no sé, Dani. Bueno, yo quiero pasar para acá. ¿Para acá? Sí. Bellitas María Lights. Estas nos dieron a probar. Acá no hay como pastelitos, como gansitos, y eso no he visto. Ah, mira. Esto es para refrescarse la boca, dice Maris. Ah, mira, aquí está mi pescado. Hagendanz. A ver, a ver, busque un filetito. ¿Es muton o qué es muton? Sí, sí. Pollo, tandoori, chicken, malaitica. Un muton, no sabemos qué es el muton. Mira, no, medio raro. Mira, me regalan así. Huele medio raro. Estas son como papitas. Sí, son las papitas. Que le gustaron a la Maris la otra vez que comía. Unas papitas de esas. Y aquí son especies. Bueno, vámonos, afuera. No se puede grabar muy bien, que digamos, aquí. ¡Ah! No se puede grabar.